Hola amigos, aquí tenéis los ingredientes que le vamos a poner a una zarzuela de mariscos y pescados que está riquísimo. La zarzuela la vamos a preparar en una cazuela de mariscos. Lo primero es ponerle un vasito mediano de aceite y que vaya calentando para freír el pescado. Primero voy a salar un poquito el pescado por los dos lados. Como veis son trozos gruesos y aquí tengo para cuatro personas. He batido un huevo y he puesto un poco de harina en un plato. Ahora voy a rebozar el pescado. La zarzuela de mariscos y un poco de harina y el raso. El escuro de mariscos y el mariscos y el caballo de mariscos. El mariscos y el mariscos y el mariscos. El pescado ya está hecho así que lo voy a sacar y lo voy a reservar para después. En la misma cazuela de barro, con el mismo aceite, añadimos una cebolla picadita, al mismo tiempo que la cebolla haya añadido el calamar. Es un bicho bastante duro y necesita su tiempo. A los 5 minutos más o menos, antes de que se queme la cebolla, le añado 3 tomates rollados. Ahora ya lleva 10 minutos, haciéndose el tomate, así que le voy a poner un par de vasitos de caldo. Al mismo tiempo le añado también 2 ajitos hermosos y perejil. También le añado ahora un poquito de sal. Bueno, esto ya lleva 10 minutitos más, haciendo el chuchú, así que ha llegado el momento de añadir el resto de ingredientes. Empezamos con el pescado, un buen puñadito de almejas, unos cuantos mejillones, por último vamos a poner las filaritas, los angustinos y la gamba roja. y esto lo vamos a tapar hasta que esté hecho. La zarzuela ya está lista, eso hay que servir y a comer. Y aquí tenemos una ración de zarzuela que está para chuparse los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!